¿Cómo se recupera Medellín? Le preguntan, oye, ¿cómo vas a combatir la corrupción? Y yo te voy a contestar como político y te voy a decir que voy a hacer leyes y voy a hacer penas más severas. Pero la única forma, y al final, pues a mí lo tengo muy grabado, la única forma de combatir la corrupción, pues es con el ejemplo. Nada más. No hay otra forma. Nosotros tenemos diputados que aprueban cortas públicas, auditorías superiores del Estado, auditorías superiores de la Federación, y de todas maneras, se roban la dama. Entonces, si no entendemos esa situación, no va a cambiar nada.